Hola Drama Loer, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo este drama donde te voy a contar qué es lo que sucedió el día de ayer en la fiesta de halloween de bárbara de regil porque si en el mismo espacio y tiempo pues estuvieron nada más y nada menos que bárbara de regil y cuno el querido cunito que pues como ya lo sabemos los dos son un meme andando y que puede salir mal verdad otras de las personas que estuvieron invitadas en esta fiesta o que se dejaron ver en esta fiesta por medio de sus insta stories fue Paco de Miguel y Carla Díaz. Carla Díaz llevaba un atuendo de Cruella de Bill que la verdad es que le favorecía bastante y bárbara de regil se vistió como wonder woman que bueno pues ya sabemos que tiene cuerpazo y obviamente se veía increíble, ¿no? Uno por su lado iba disfrazado de demonio y por allá por tiktok subió varios tiktoks y también varios tiktoks de la fiesta. Así que pues todo iba muy bien, estaban compartiendo insta stories de la fiesta, todos muy felices, todos muy contentos y todos festejando, ¿no? Hasta que bárbara de regil bueno pues subió unas insta stories que después borró porque bueno pues en ellas le estaban cantando una canción muy inapropiada de el grupo Molotov a cuno y cuno estaba en la parte de en medio escuchando pues hasta cierto punto el insulto que ahorita vamos a platicar bien si es insulto o no es insulto o qué es lo que está pasando pero bueno pues todos le estaban cantando esta canción a cuno y bárbara de regil muy sonriente muy feliz subió esto a sus insta stories y yo creo que no lo vio como inapropiado porque si es algo inapropiado sabiendo que es un meme andante y que al final todo le critican, bueno pues no lo hubiese subido, ¿no? Y bueno pues ante esto la verdad es que las redes sociales sí, sí lo vieron como un insulto, sí lo vieron muy mal y se molestaron muchísimo. Una de las situaciones por las cuales también se molestaron aún más fue la comunidad y todo esto porque si normalmente no la bajan de colgada y no la bajan de que solamente está utilizando a la comunidad para fines lucrativos y para vender su proteína o cualquier cosa que saque, bueno pues con esta situación no se está ayudando ya que como sabemos pues fue muy criticada en el mes de junio cuando sacó su proteína o sea la misma proteína solamente con un empaque de arcoiris y la comunidad lo vio a mal. Sin embargo una de las personas que promocionó esa proteína versión arcoiris, bueno pues fue cuno, ¿no? Entonces ya sabemos de qué estamos hablando. Otra de las cosas que también sucedió y esto es súper reciente es la aparición en el quinto capítulo, no recuerdo si fue el cuarto o el quinto capítulo, donde apareció como jueza invitada y todo bien, la verdad es que no hizo ningún comentario inapropiado ni mucho menos, sí frases muy hechas pero hasta cierto punto todo bien. Sin embargo en el momento cumbre del programa que es el momento de la eliminación, donde después de el reto de doblaje las dos personas estaban viendo a ver a quién iban a sacar y ella al ser la jueza invitada pues tiene más puntos y ella es quien decide, ¿no? Entonces en ese momento se levantó de su silla, va y le da la proteína a quien se queda, ¿no? Un poco oportuno la verdad y muchísimos dijeron que en realidad lo hizo de esa manera porque si hacía una publicidad en otro espacio del programa igual lo podían recortar, pero como era el momento cumbre pues no, no lo pudieron recortar. Y por el otro lado todavía no se me olvida que sacó a Papercut, que era uno de los mejores y esa traición todavía no la perdonó, ¿no? Así es de que aquí les dejo algunos de los comentarios de lo que está diciendo la gente. Algunos a favor, algunos en contra, cómo sucede en este tipo de situación. ¿Qué no habrán hecho para burlarse de? Por la canción que cantó en el yate, los dos la odian. Yo sé que verdaderamente nadie soporta a Kuno, nadie lo soporta, pero qué vergüenza hacia las participantes de la más draga. Dejar a una persona hipócrita de verdad me da como coraje que alguien tan falsa todavía se quiera aprovechar del talento de las dragas para vender su dañina proteína. La Kuno siempre que conoce a alguien, siempre dice que es un mega fan o que siempre lo ha querido conocer. En fin, pura hipocresía. En este caso siempre ha querido tener a una amiga como Bárbara de Regina. Me caga Kuno, pero esa canción es una canción que todo el mundo canta. No sé por qué se hacen los ofendidos. Tienen que dejar de sentirse ofendidos por una canción que ni siquiera está dirigida a la comunidad. Por una canción no eres homófobo. Eres homófobo por pensar que poner colores LGBTQA te hace buena persona. Bárbara y Kuno, cuando la basura se junta en un solo sitio. Ambos hacen prácticamente lo mismo, colgarse de la comunidad como la LGBT para lucrar. Qué triste que sean los rostros que representan a México. ¿Kuno y Bárbara son la misma? Es terrible que Kuno públicamente diga amar a alguien que se burla de sus preferencias sexuales solo porque es su amiga. Está muy que la comunidad se sienta obligada a aceptar agresiones de gente que los quiere y a quien quieren. Y el idiota de Paco de Miguel no sabe diferenciar entre comedia y misoginia. Me sorprende que no sepa que esto también es una agresión. Ojo, que no defiendo a Kuno, por el contrario, muy seguramente esta historia la acordaron para dar de qué hablar. Y bueno, después de ver esta situación, la verdad es que no sé, no sé qué pensar porque algunas personas dicen que no lo hicieron con mala intención y mucho menos y otras lo dicen que en realidad lo estaban haciendo como una apología burlándose a de la señorita H porque hace unos años, bueno, pues hubo una controversia muy parecida con esta canción, pero fue en otro contexto totalmente diferente, ¿no? Aunque muchos otros, bueno, pues lo sienten como una ofensa, una ofensa a la comunidad. Sin embargo, bueno, pues al final de cuentas Kuno se estaba prestando a esta situación, o sea, no se veía molesto, ni mucho menos. Y tanto así que más tardecito subió este TikTok, donde dijo que adoraba a Bárbara Erra Gil y que todo muy bien. Yo quiero decir públicamente que te amo. Ay, yo te amo. Estoy preocupada por ti. Te amo, te veo todos los días. I love you bitch. Te veo una amiga como tú. I love you bitch. Entonces ella sube este Insta Story, a las horas lo baja porque pues al final de cuentas la atacaron. Sin embargo, bueno, pues Kuno dejó ver su postura de que no tenía ningún problema al respecto. Y aquí yo lo que digo en defensa como abogada del diablo, este no me maten, es que al final pues si la persona a la cual se le está cantando esta canción no está ofendido, siendo que pertenece a la comunidad, yo creo que en esta ocasión deberíamos de ser más empáticos y entender que estaban en una fiesta, en el calor del momento y al final pues él nos está sintiendo ofendido. Si él hubiese salido con una Insta Stories a decir me sentí ofendido, me sentí atacado por esta situación. Ah, bueno, esto es diferente como lo que pasó con la señorita H. Sin embargo, en esta ocasión pues no fue así, pero no sé, la verdad es que no lo sé porque tampoco pertenezco a esta comunidad y sé que han sido años y más años de humillaciones y de toda esta situación y por eso me gustaría que ustedes me dejen aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama.